Bueno, os voy a estar esperando que vamos a empezar el directo de tweet de Alien y su lesión Si lo estáis viendo ahora, bueno, si lo estáis viendo por Youtube, es que ha sido resubido Lo cual es como si yo lo hubiera grabado, lo hubiera editado y lo hubiera subido Simplemente que me ha dado una media hora, va a durar una hora y pico Así que vamos a darle caña al juego y nos vemos ahora Y ahora, bueno, si lo estoy viendo por... Mira que diferencia de como se ve, bueno, quien venga ahora del directo, que venimos ahora del directo de Youtube Como se ve aquí y como se ve en Youtube, es que se ve mucho mejor, la verdad Me gusta más transmitir por tweet, por mucho que digan a otros que no les gusta el tweet Bueno, ya estamos aquí, vamos a poner la webcam Y voy a anunciar de que tenemos un directo por tweet Vamos a ver, vamos a ponerlo Voy a publicarlo en Twitter Vamos a ponerlo en Twitter Podéis ir entrando, a ver, pero Arzmos o Helios, es que me están hablando por Twitter sobre las legiones. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a darle caña a esto y a pasar un poquito de miedo, como siempre, y como a mí me gusta jugar, voy a apagar la luz, porque tampoco va a apagar, pues voy a apagar. No de miedo, es detención y es lo que mola. Así que, vamos turrón. Jugar y continuar partida. Ya veréis que aquí se ve mil veces mejor que en YouTube. Y lo directo, ¿eh? Y estoy transmitiendo a 480, no estoy en HD. Ni en Full HD, estoy transmitiendo en 480. Esto sí tiene retraso. Espérate que lo ponga. Vamos a ir jugando. Y bueno, nuestro objetivo era ir a la Torre Lorenz y Stead. Para crear una trampa y cargarnos al maldito alien. Que no para la zona de la vida imposible. Vamos. 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 Ya me han dado el lanzallamas. Lo he podido ver. ¿Qué pasa? Ahí. No es Júpiter. Es otra cosa. ¿Cómo que se ve Júpiter? Ah, vale. No es Júpiter. Es un planeta de eso. Por aquí. Ripley, ¿vas para allá? Sí. Ricardo, llegará antes que tú. He mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de androides. Una vez matemos a esa cosa, voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo. ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. Lo tendrá más fácil para entrar ahí. Pues sí. Mira, Ripley. Somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. El desastre absoluto ya ha sucedido, Waits. Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón. Pues sí. Aquí no sé qué es lo que hay por aquí, la verdad. No, aquí no tengo ayuda de nadie. Aquí lo único que puedo hacer es traer al alien y que se coma a otro. Ya está. Aquí es Juan Palomo. Yo menos guiso, yo me lo como. Un segundín que me han enviado... Que me han enviado una cosilla. Que vea. Vamos. Vamos, lío, vamos, lío. Lo que mola es el alien aquí dando por culo. Vaya, ve que... Vamos. Yo me lo paso pipa. Lo paso mal, pero me lo paso pipa. Bueno, se pasa, Júpiter. Es un gigante gaseoso. Todos los gigantes gaseosos se parecen. Tengo que ir a la torre System Orange. ¿Qué, no? Sí. Vamos. Bueno, ahora el último es que he contratado tarde. Porque aunque tengo una pantalla al lado, puede que no la mire por arco. Vamos a meter. Lamentamos profundamente la interrupción de nuestros servicios. Lamentamos profundamente la interrupción de nuestros servicios. Como estoy mirando, señor servicio. Siste malo. Tránsito con destino a la Torre Loren. Vámonos. A la Torre Loren Sistech. Aquí te doy la prueba y hay 20 segundos en el directo. ¿Dónde la hay? Me voy a variar los otros segundos. Pero hay 20 segundos que yo hice la prueba. Y la verdad es que el resultado ya lo estoy viendo. Se ve muy bien. Y una vez resubido. Y una vez resubido a YouTube. Se ve bastante bien. Esto también es el episodio subido al canal. De hecho, me estoy planteando el del Vampira hacer lo mismo. Porque es que voy a tardar mucho. Pásamelo. Y a un coñazo grababa mediador. Con conexiones a SIGSON Communication Technologies. Estoy llenando resiste. Y ya hay exombrosos. Cuidado. Estoy detectando errores en los sistemas de la zona. Veía el nudo de servidor. Claro. Aquí ya hay bichito, ¿no? De grabante, ¿no? Aquí ya hay bichito. Y si hay bichito, ¿quiere decir que me puede venir a hacerme pupa? Y no queremos que el bichito venga a hacerme pupa. Vale, inestable. Sistema inestable. Voy a atrás. Vámonos. Pues, a mí no se me para. Si a mí no se me para, no tendré que ir a más. Oh my God, que puedo entrar aquí. Tengo que pasar la desplazamiento. No tengo... Si tengo un soldado de plasma, ¿eh? O hay que... O hay que... O hay que secatar el cabrón. El uso excedido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscanes coloniales. O hay que... ¿Qué? ¿Que se gatan o qué? ¿O es que se gatan? ¡Qué buen malvador aquí tú! ¡Vaya mierda! ¡Oh! ¡El sí mismo siempre! Para cuidar de los catadores en el camino Por favor, diríjase a su punto de evacuación Más cercano, esto no es un simulacro Mantenga la calma, venga conmigo por favor ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Oh! 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 En 5-7 de detención ¡Oh! ¡Oh! Pero a ver, pero a ver, pero a ver, pero que se ha parado, ¿todo o que? ¿Todo qué? Oye, qué puta isla, ¿no? Wait, ¿qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos, pero con el desmantelamiento muchos sistemas han quedado desactivados. Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente está demasiado ocupada intentando seguir con vida, pues, esto es un maldito caos. Lo único que me deja paranullado es el tema del cortador del plasma, que yo me consigo un cortador del plasma, coño. Y el alien rondando, ¿sabéis? ¿Qué es su otra? Menos mal que os he encontrado. No deberíamos haber hecho lo de antes. Sé que nos morimos de hambre, pero... Joder, no es excusa. Un amigo me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. Si lo hemos echado a correr. Sí, correr como perra. Pronto tendremos que dormir. Me estoy hartando ya de todo esto. Ah, mejor ha sonado el plasma. Supongo que tuvimos que hacerlo. Pero fue idea vuestra, no mía. Sí, el rayón de un sol sí me suena. ¿Eso que se ha oído era una explosión? No os preocupéis por eso ahora. La criatura está por aquí. Ya la habéis oído. Vámonos. Ah, son buenos. Esto. Cabrón, yo quiero entrar ahí. Qué putadilla, qué putadilla. Sí, la orden de adalto voy a hacer como este. Voy a grabarlo también por directo. Porque me supone... Es más fácil para... Para subir al canal. A ver. No sé si voy bien. Ni nada. Lo que sigue por aquí fue donde me la encontré de la primera. Vale. Creo que está por aquí No, pasa nada, no estoy conociendo mucho Yo digo que en el juego que no sea muy relevante lo voy a hacer por tu y como tú si no conecte Juego una orilla, media orilla y lo subo al canal, es lo más rápido Y la calidad de AVE y la calidad no se pierde mucha Estoy en mi etiqueta por aquí, cabrón Voy a grabar por si acaso ¡Que no es feo! A ver, segundo punto abrido A ver, que llueve pequeña cosa Si encuentro algún desperfecto en estas instalaciones Díganoslo, por favor ¡Qué cabrón! Ahora hay mierda de esto A ver, un burro se me han dado Corta el acceso a la escalera ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? ¿No? Untaí�, eso es Eso es Joder A ver A ver, es que el Minecraft Claro, lo tengo original y tengo muchas áreas Subidas del Minecraft Al canal De hecho, tengo pensado volver a grabar Con Karajina Minecraft Cuando nos juntamos Karajina y mi amiga Que no creo que suelo yo jugar Al Minecraft Porque el Minecraft lo tengo instalado Lo tengo actualizado y lo tengo original Y se corta ¿Pero corta cómo? ¿Será en ese panel? No No voy a cortar ahora la mierda Esta Fácil y con trota Mi PC Es un... Bueno, es normalito Tengo 8 gil de RAM Tengo un núcleo De 6 núcleos Tengo Un micro AMD De 6 núcleos ¿Qué más tengo? Tengo Una Una GeForce GTX 750 Titanium LSI Edition Casi Es una caca Es una caca Es una caca Es una caca Bueno, ¿cómo cierra ahora esto? Cierra toda la ruta de escape Mientras te llega al área de los residores Y encierra la escritura allí ¿Y cómo lo hago? Corta el acceso a la cadera Voy a ver a tú como guapo ¿Cómo corto el acceso a la cadera? Si encuentro algún desperfecto en estas instalaciones Díganoslo, por favor No Mete 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 Pues sí, pero no son activos Pues sí, pero no son activos Los hallazgos o bien como un nivel de contención de riesgos incrementado Y sigue con corta el acceso a la cadera Ya lo sé Ya lo sé Sutra, estoy trabajando ya en el nuevo caserrí Voo Como corto el espacio a la cadera Y siguen, si tendrás una cadera Se ve a los que van a llegar Y siguen, si no nos va a llegar Y que no se va a dar Voo Y siguen, si no Oh, ¿qué está ahí, cabrón? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí, hijo de puta? Vale, listo, cabrón, me no me da cuenta, hijo de puta, me no me da cuenta, el cabrón, qué hijo de puta. Qué mierda. No, aquí le va a morir, aquí le han muerto ya. Ricardo, está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome. Los hallamos hoy con un nivel de contención de riesgos incrementado. Ya con las pollas el robot, el robot oscuro. Eso es. Voy a preparar el lanzallama, por acaso. Vamos corriendo. Acceso, mantenimiento, bloqueo. Automativo, libre. Uf. Bueno, ya no puede que no venga, ¿eh? No sé por ahí, no me va. Chutra, no puede matar a alguien, hijo mío. Es muy duro. Y alguien es muy duro. Y alguien es vasco. Hombre, ahora el mierda este. Ahora el cabrón se va para arriba. Siempre hay alguien para apoyarte, para ayudarte, a cada paso del camino. No me metí otra huevo, leche. Leche. No me metí otra huevo. Leche. Cabrón. Cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. A mí me metí otra huevo. No. 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 ya se la media atacada por 30 minutos, dale 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 vale la carga si lo de fío la miro que dice eh huevo ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, hombre! ¡No me jodas! ¡Qué hijo de su madre! ¡No me jodas, hombre! ¡Después de todo lo que he hecho! ¡Joder, tío! ¡De verdad, eh! ¡Joder! ¡Ah, que no sé nada, ese! ¡Qué bueno! ¡No me jodas! 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 ¿Qué pasa? Estamos aquí. Acceso a mantenimiento bloqueado. Acabativo, Ripley. Grabación para quien no estuviera cuando ocurrió todo. No sé quién pudo escapar. Hay algunos cuerpos, pero... A los demás se los llevaron por los conductos. Uno a uno. Las puertas estaban cerradas, pero los conductos del techo se quedaron abiertos. Estaban atrapados y no había nadie que los ayudara a salir. Fue como un zorro entrando en un gallinero. Tú y yo tenemos dos opciones. Hay un campamento de gente que todavía confía en los mariscales, en el centro comercial. Y luego está Sinclair y su grupo de imbéciles con armas. Estos están por la zona residencial. Dudo mucho que duren más de una semana. Vamos, sierra, 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 sierra. Ahí. Venga, ahora por ahí tengo que ir. Ahora por ahí. Tiene también un moqueo el pobre. vamos, yo teníamos que yo encima cierra el pasillo de la sección del núcleo de servidor vale, y como he llegado allí? pues la vagina no cabrón eso creo que pues no se cierra el pasillo de la sección del núcleo de la servidor ya no sufro yo estoy rabiando porque no se puede tirar a ver que esta aquí no wait, puedes ponerme con Ripley? ya estás conectado Ripley, hay un comando de anulación que te permitirá activar el cierre de emergencia está en el terminal que hay detrás de la mesa de recepción mira que no venga 7, 7, 8, 9 7, 7, 8, 9 y ahora que? y ahora que? y ahora que? me da tanta seguridad hijo de puta, abajo he salido otra vez que cabrón que cabrón ah vale no no cuero 7, 7, 8, 9 ¿Qué? Será mejor que nadie se entere por su razón. Si dices algo, ya sabes. Habrá consecuencias. Supongo que hay muchas cosas que Marino sabe, ¿verdad? Deja que sigan decodificando y avísame cuando acaten. Tengamos la fiesta en paz. Qué malo. Va, va, ejecuta una cosa y no pasa nada. ¿Qué pasa aquí? Lo activa ahora el comando de la nación de Ricardo. Vamos a ver, otra vez. Ah, vale. Ricardo, la recepción del centro del servidor está cerrada. Bien hecho. Entra en el área de servidores. No hagas ruido. Venga, no hagas ruido. Aquí no hagas ruido. Aquí no hagas ruido. Aquí no hagas ruido. No hagas ruido. No hace ruido. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar que tengo caquita encima. Es por aquí Voy a estar al máximo Voy a construir algo Lo creo Esto Creo otro Y Y Ruben ganas A saber Mira, mira, está ahí, té el cabrón Té el cabrón Té el cabrón Ha habido allí ruido Vamos a marearlo un poco Caray No se da cuenta el pringado Esperamos que no se conducto La ciudad de Galio pero cual Se llama Inglison Interesado en esta grama de androides amigo Contacte con Sigson Enviando informe a Apolo Ahora el platino Si esto vamos Soy económico Fiable Que sabe quien soy Soy su El alguien podría callar un poquitín al mierdas que estén hablando Ya se ha ido Se ha ido Se ha ido por los conductos Tengo que estar en cuidado Que el cabrón viene A darme cariño Ahí Ahí perfecto Se abre el contrato No se si puedo abrirlo No 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 Está ahí Está ahí Número Ahora Perdón Ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Emergencia detectada en la estación! ¡Comenzando cierre! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Puedo salir ya, Ricardo! ¡Espera un momento! ¡Ricardo, puedo salir ya! ¡Jude! ¡Está cerrada! ¡No funciona! ¿A qué estás jugando, Ricardo? ¡Arrégnala! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento, Ripley! ¡Lo estoy intentando! ¡Qué capi por no hay capo! ¡No hay capo! ¿Ricardo, alguna novedad? ¡Necesito más tiempo! ¡No tengo más tiempo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Sal de ahí, Ripley! ¡Vamos! ¡Vamos! Y por dónde salgo. Ah, ¿por aquí? Ya todo para atrás, todo para atrás ¿Cómo has conseguido...? Tuve que suprimir la alerta, era la única manera de dejar salir a Ripley ¿Lo has dejado escapar? ¡Lo teníamos encerrado y lo has dejado...! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video